El equipo que más goles había encajado, pero da otra sensación con este cambio como en el banquillo. Pues sí, la verdad que sí. No sé qué ha hecho. Él mismo dice que él no ha hecho nada, que simplemente había entrenado tres días con su nuevo equipo. Pero vimos a unas porcinas muy diferentes, con una presión altísima. Vamos a vivir a continuación. La pelota. La primera posesión. Tuya mía, tuya mía. A ver, ¿eh? ¿Para quién? Para las troncas. Clara Carmona. Toca para Alicia. El tiro. ¡Muy buena! ¡Gol! ¡De Alicia Hernández! ¡Para las porcinas! Vamos a ver si Clara Carmona la puede recuperar. No, no va a ser posible. Patricia con todo. ¡Qué mano! ¡Aerolíneas, Laia Cutilla! ¡Qué barbaridad de parada a mano cambiada! Increíble. ¿Increíble para dónde, Laia? ¡Qué traba, eh! ¡Cuidado aquí! ¡Cuidado aquí! ¡Cuidado aquí! ¡Cuidado aquí! ¡No me lo puedo creer! ¡Patricia, Patricia, Patricia! ¡Más caro! ¡Gol, gol! ¡Gol! 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 ¡Van a espantar el partido! Las troncas que mete el primero. Uno a uno error defensivo de Porcinas. Estaba tan cerca del área. Estaba Clara Martínez, pero efectivamente no cuidado con Sara Ismael. ¡Gol! 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 Con Laia que quiere buscar el largo para Clario Santo. Lo que quería hacer. Clara Cardona. Aló. David Bisbal. ¡Buena referencia! Con esa patada de bulería, mira. Muy buena referencia, Jaime. Muy buena referencia. En cualquier caso, seguimos. Ahora, claro. Ahora, sí. Digo, si no es uno, tiene que ser otro. ¡Al palo! ¡Madre mía, qué tiro! ¡Madre mía, qué tiro! 18, como los shootouts que me han tirado. 18. Oye, yo quiero un uno. Un uno sin portera. ¡Chutes! ¡Dale, venga! Un uno sin portera. ¡Oh! ¡Buena historia! ¡Chapo! ¡Chapo! Escúchame. Compratinas. ¡Chuta Mappi! ¡Al larguero! ¡Al larguero! ¡Al larguero Mappi Vilas! Lo está oliendo. Quiere el gol. Quiere su gol. Sí, es que quiere el gol, ya. Pues puede ser la última. Qué trallazo, eh. Iba a ser para Patricia. Fijaros aquí, eh. Sí. Cómo coloca el cuerpo. Hay que controlar también los segundos que te quedan. Son muchas cosas al final, eh. Ahí está. 15 segundos faltan. ¡Patricia Mascarón! ¡Uy! ¡La detuvo con el pecho! ¡Con el corazón! ¡La detuvo con el pecho! ¡Con el corazón porcino! Clara Carmona se quejaba de una porcina. Está a 20 metros. Ahora lo veréis. Pobre estrella tienes. Pobre estrella. ¡Qué pelea! ¿Quién la gana? La gana, la gana, la gana. El equipo de las troncas. Antonella. La toca Patricia Mascarón. ¡Ay, qué pase! El pase la ha parado. Muy bien, Alicia. Cortando sobre Carla Ventura, que podría rematar completamente sola. ¿Y qué me lo ha hecho Patricia? Recibiendo ahí de espaldas… Perfecto. Sanción. Ah, pues mira. ¿Quién me lo ha dicho, Gemita? Mascarón. ¿Quién me lo había comentado? Número… Esto es transparente, no. Mascarón. Se empieza a caldear, Mapi Vilas. Toca para Clara. ¡Gol! ¡Gol! Para empatar el partido. Le sirve la sanción para conseguir recortar distancia. Y cuenta atrás. Sara Ismael. ¡Sara Ismael! ¡Oh! ¡La paro, la yacudillas! ¡Turno de Gemita! ¡Turno de la presi! ¡Guau! Que puede… Al prisa. Al prisa. Conte a tu línea, porfa. Gemita. Baja al terreno de juego. Va a chutar Gemita. ¡Paro Mariapi! Empate después de los penaltis presidentes. Falló el shot-out Sara Ismael. ¡Ay, ay, ay! Se quiere votar la contra la tiene Sara Ismael. Sara Ismael ahora en la media luna. La está peleando con Pablo Nieto. ¡Sara Ismael! ¡Sara Ismael! ¡Sara Ismael la consigue cortar Sara Ronce! Ha hecho lo más difícil. Ha hecho lo más difícil. Y ya se ha quedado sin… Para la 14. ¡Clara Carmona la pelea! ¡Clara Carmona que la roba! ¡Clara Carmona! ¡Clara! 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 ¡Qué paradón de Mariapi! ¡Oh, oh! ¿Cómo sabes? ¡Qué paradón de la portera de las troncas! ¡Qué robo! ¡Qué… Pues sí, porque ya… Minuto… Ya hemos pasado del tiempo. Lleva a pitar el final. ¡Nos vamos a penaltis shot-out, Jaime! ¡Penaltis shot-out que nos vamos! Si marca… ¡Laya Jordán sacaba! ¡Laya Jordán! ¡Dentro! ¡Bol! 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 La Carmona por aquí. No sé si lo podemos calificar ya como efecto Narcís. Bueno, desde que ha llegado la dinámica ha cambiado y vamos con la flechita para arriba. Decía Gemita que está contenta porque es verdad que el equipo ha cambiado el juego y la actitud un poco. Sí, bueno, hemos cambiado totalmente nuestra manera de jugar. La actitud también sobre todo. Todas vamos a una y se nota en el campo. Enhorabuena y a seguir así.